Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y el sol pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Oí tus gemidos Ven, quédate Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Oí tus gemidos Ven, quédate Ven, quédate Ven, quédate Y yo, yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo me quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como eso en el diente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Y él te llama Llevarte a todo vapor Otra vez ¿Quién? ¿Quién va a ir los ruines? Cuchi, cuchi, cuchi Ven, quíreme Sabroso Ven, conquítame Te necesito mi amor Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor Hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mi sacia quiero saciar Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa A los ojos Eres tan bonita Pero mentiras Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Para que vengas te digo Para brindarte mi abrigo Que necesito Ven que me desespero Que necesito Si tu cariño me muere Que necesito Quiero estar a tu lado Que necesito Y así viviré enamorado Que necesito Contigo yo quiero estar Que necesito Y no poderme escapar Que necesito de amor Y me mime como un niño Que necesito Tu cariño es así Que necesito de amor Con ansias locas Que necesito Esa, 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 esa que brota Bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Ven por favor Quiereme Te quiero Que necesito Que necesito Gracias.